Música Que onda chavos soy NextDies, bienvenidos a un nuevo video en el canal Y estamos de vuelta aquí en Surviland 3 O si vean la flecha, en medio de la cámara Ay, madre mía Bueno chicos, este va a ser el episodio final de Sur... Eh, mi flecha, ahí El episodio final de Surviland, ok, esto ya va a terminar esta serie Acaba creo que en dos o tres días, algo así Entonces, yo voy a subir de una vez el episodio final, ok Porque ya no tengo nada más que hacer Ya terminé mi querido Ocani, ok Ya sé, ya sé que es Ocani, ya lo sé Pero para mí es Ocani, ok Vale, a ver, déjenme poner aquí comidita, esto por aquí Y bueno chicos Oye, esto de allá que es No alcanzo a ver Oye chicos, este les voy a mostrar por lo que hicimos Y voy a dar un pequeño tour por aquí, por el mundito, vale Eso que de allá que es LOL, pero vean esa explosión de ahí Vean eso, joder Es que aquí la gente Está muy loca No, pero ya saben Api, Api se la pasa destruyendo aquí todas las casas De hecho Api un día explotó algo por allá O por donde fue, creo que sí por ahí Y le cayó aquí a mi OVNI también Y madre mía O sea, hasta, hasta a mí sin querer Me destruyeron un poco aquí Pero bueno, no me destruyeron así del todo el OVNI Y bueno Vámonos de aquí chicos Esto fue lo que hice Ya no lo decoré más por dentro Lo siento Creo Que este Que el mapa Se les va a Api se los va a dejar en el último episodio Para descargar Aún no estoy seguro Pero creo que sí Así que bueno Si es así Les dejaré una sorpresita acá adentro Así que bueno Yo me voy de aquí Vamos de aquí Por cierto Quiero conseguir un logro antes Ok Quiero conseguir un logro Que no sé si se acuerdan En un episodio Que yo conseguí Esto de aquí Esto de aquí Sí, 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 sí Entonces chicos Pues Me la voy a comer Me la voy a comer hoy Y voy a obtener el logro De todopoderoso Si mal no recuerdo Qué es Así que Ahorita me la comeré Y eso de allá abajo ¿Qué es? ¿Una oveja? ¿O qué rayos? Porque aquí hay un bloque de comandos ¿What? Vale, vale, vale Mine, telita, telita Ah, vale, vale, vale De aquí era donde empezaban Para su carrera esa Lo malo es que yo no pude conseguir Las elitras chicos No puede, no puede No tendrá aquí Mine unas elitras Que me regale No creo, va No Pero bueno Eh, voy a intentar Caer hasta allá Voy a intentar caer Primero aquí Eh Eh Creo que no puede caer Me cae A ver Mis cosas Lul No, no, no Mis cosas Necesito recuperar Mis cosas Ah, pero te querías aventar Para ir ya ¿Dónde fue? Aquí, ¿verdad? Sí Vean, aquí hay unas De mis cosas Eh No, es que explotaron Pero, pero No En serio Mis Necesitaría al menos Una ender pearl Para caer para allá Eh No hay más de mis cosas Por aquí Necesito más cosas No Joder En serio O Un cubo de agua Al menos necesito Un balde de agua Para Para caer Ahora sí Es que caí en una escalera Eso no Eso no vale A ver No tendrán por aquí Un cubito de agua Un balde de agua Pues Por aquí No Joder Necesito ir a mi casa Por un balde de agua No Es que no cayó Nada más aquí Todo está allá arriba Necesito ir antes Antes de que desaparezcan Las cosas No Vamos 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 Vale chicos Ya tengo mi cubito de agua Esta mesa No la quiero La voy a dejar por aquí Ya tengo mi balde de agua Y de comida Solo tengo esto Esto O sea Me llevé toda la comida Que tenía A ver Voy a intentar llenarme Ahí Vale Entonces Se supone que todas mis cosas Quedaron arriba Ok A ver ¿En dónde? Aquí Joder Ah Pero te querías aventar aquí No vale Tengo que caer justo aquí No Vale Eh Otra oportunidad Ah Puse el agua ahí Puse el agua ahí Lul Y la puse sin querer Lul Lul Vale Vale Pues vamos a subir por aquí La puse sin querer En serio Se los prometo A ver La puse sin querer Porque se supone que iba a hacer un waterdrop Y Pasé por al lado O sea Pasé justo por el El cubito de al lado Vale Pues genial A ver Esto Bueno Lo tengo en el uno Ahí lo voy a dejar de momento Vale chicos Vamos a subir por mis cosas Madre mía Que fail de episodio Ay No puede ser Bueno chicos Vean como se ve hasta allá Explotado todo Joder Es que Están muy locos aquí Api Vean Vean mi ovni Se ve bonito Y suculento Eh Me caigo Pero por qué Tranquilo Tranquilo Vale Mis cosas Se supone que están acá arriba Se supone Ok Porque no lo sé La verdad no lo sé Vale Aquí están La mayoría de mis cosas Vale Si si Creo que están todas mis cosas Genial Buah Hemos recuperado Todas nuestras cosas A ver Esto acá Esto acá Esto aquí Esto acá Esto acá Esto aquí Así Vale Esto lo hacemos Esto Esto va aquí Mi lava Aquí Y creo que tenemos Todo listo Si 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 Esto ya no lo voy a necesitar Esto por aquí lo dejo Y listo chicos Estamos listos Para irnos de aquí A ver Es que en serio O sea Esto fuera Y vale Oiga No tengo Ay no Es verdad Que en estas Es que yo siempre En mis botas Me pongo ¿Cómo se llama esto? Caída de pluma Cuatro Pero ahora no me las puse Y este No sabía que de aquí Aquí te matabas Son muy poquitos bloques Pero bueno En fin chicos Vámonos de aquí Vámonos a tratar De llegar hasta allá No voy a llegar No puede ser Oiga Yo nunca intenté Saltar por aquí Ah vale Pues si puedo Vale Pues chicos Este Voy por mis cosas Otra vez Me cago en Aquí están mis cositas Hola cosas Joder Ya me las había acomodado A ver Otra vez Me vuelvo a poner Esto 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 por acá Esto por aquí Esto por aquí Esto en el 5 Esto en el 6 Esto después La comida por aquí Y bloques Genial Listo Pues chicos Vamos a ver Que más tenemos por aquí Ok Yo tenía una chuleta Por aquí No O ya me la comí No lo sé Pero ver Esto fuera Ya no lo necesito Y vale chicos Vamos aquí A investigar un poco Porque madre mía Ya mis fails Ahí mis muertes Es que veo gente Muerta por ahí Bueno Son mobs Me imagino Mobs Y eso de ahí Que es Eso nunca lo Nunca lo había visto La última vez que vine Yo no vi esto Esto que es No tengo ni idea De que sea esto Es como una casa A ver Se supone Aquí hay escaleras Por lo que estoy viendo ¿Saben que voy a hacer aquí? Vamos a ponerle aquí Dos arbolitos Y crecen Ahí Vale Genial El otro creció No va No sé si voy a crecer Vale Ahí creció Y yo me subo por aquí Vale Vamos a ver Que hay por acá arriba A ver Quiero ver Tengo curiosidad A ver Tengo curiosidad De que hay por aquí Oigan ¿Cuál es la casa de Api? ¿Esa es la casa de Api? O hasta allá Que haya cosa verde Es que Al final Ya no supe Cual era su casa Porque se la destruían La volví a armar Se la destruían ¡Ah! 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 Huye Vale Hámonos de aquí Vámonos Tira Tira Rira Madre mía Pero esto está más grande Que yo que sé ¡Uf! Casi me caigo ¿Y esto qué? ¿Ya? ¿Eso es todo? Pensé que aquí habría Algo interesante O yo que sé ¡Ah! Pues nada Y vean La casa más chueca del mundo Ahí se ve un poco chueco ¿Creen que podría? Ah Yo creo que puedo llegar A No Es que no Waterdrop, ah Waterdrop, no, pero no me lo voy a jugar Madre mía En serio A ver, voy a saltar para acá Vale Madre mía, es que no Ah, quítate No, que me muero, que me muero Tengo un corazón Tengo un corazón Uy, 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 que no tengo casco Joder, joder, me estoy aquí Protección 3, eh, no, no, no Vale, recupera la vida Tú, tú, muérete Vale, vale, genial Y yo me voy de aquí Vale, genial, vámonos de aquí, vámonos, vámonos No, pero que me trajen tranquilo Compañeros A ver, a ver, vámonos de aquí Ah, vean aquí, un brote, se los voy a dejar No Eh, eh, tranquilos todos Todos, 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 atrás, 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 vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Titori, tituriruru Necesito la comida, ay Quítense Quítense Ahí, quíten 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 Vale, vale, vale Y me da justo ¿Vieron? ¿Vieron esa flecha? Vale No sé si esta sea la casa de Api o ya no ¡Ah, un mini! Hola, señor mini Vale, muerto ¡Oh, un crepor! ¡No! ¡No, me spa! ¿Pero qué rayos se está pasando aquí? ¡Joder! Tranquilidad Tranquilidad ¿Aquí qué dice? No, pues no dice nada A ver, más comida, más comida Tengo comida, pero Cruda A ver, aunque sea comida cruda No importa, no importa ¡Uh! Que te quemas, compañero Tú también, que te quemas, compañero Vale Vámonos de aquí, que te quemas, compañero Vámonos, vámonos Este señor trae una pala Vale, vámonos de aquí Quiero ver si esta es su casa Eh... Pero no tiene nada Hmm ¿Por qué no tienes nada, señor? ¿Si es su casa? No sé si sea su casa, la verdad Hmm Tal vez sí sea su casa O tal vez no Pero no lo sé O esa casa Esa casa se ve bonita Aunque, bueno Parece un castillo Es que Es que yo le quería dejar aquí Un regalito a Api Por Por dejarme entrar a su serie Pues le quería dejar aquí Un regalito muy Muy suculento Pero no sé si es O sea, su casa Creo que sí O espero que sí Porque le voy a dejar un regalo A esa casa A ver Necesito un poco de Me cago en su vida Déjenme Déjenme Oye Ay Pero me cago en su vida A ver Ah, muy bien Y la pasa Eh, tu muerte Tu esqueleto No le puedes dar al zombie Ahí, muy bien Gracias Y ahora tú Muerte Eh, no Ahí Ah, pues se murió solo Eh, comida Eh, solo tengo de esta comida ¿En serio? Pues como frutitas de estas A ver ¿Qué me vas a comer? ¿Qué me vas a comer? Eh, no Eh, no Ya me voy Pues ya me voy Ya me voy Ya me voy Adiós compañeros Pero madre mía Que les gusta estar calientitos Vale Vamos a agarrar un poquito De tierra De por aquí Ahí Y me voy Porque vienen zombies Digo Eh, ¿cómo se ven estos? Los, los ¡Ah! Ay Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Hmm Muéranse Es que en serio O sea, ¿qué rayos pasa hoy? ¿Que todo el mundo quiere venir a visitarme? ¿O qué? ¿Qué? ¡Ah! Madre mía Es que esto es una locura No sé en serio Chicos Si esta sea la casa de Api Pero a ver Voy a entrar ¡Otra vez! ¡Eh! Hmm ¿Ustedes se acuerdan Lo que me hizo En la temporada pasada A mi y a Zuli? Hmm Creo que si se van a acordar ¿Verdad? Pues bueno Vamos a hacerle Un poquito de lo mismo Vamos a plantarle Yo no tengo árboles de jungla Así que Pues le voy a dejar esto ¿Vale? Eh, vale Esto Muy bien Lo siento compañeros Pero es que Me tenía que desquitar ¿Ok? Ya se va a acabar la serie Y no me podía ir Sin ponerte eso en tu casa Aunque no sé Si esta sea tu casa Y si de todas maneras Si no lo es Esa casa también me gusta Como para ponerle Otro arbolito ¿Ustedes qué dicen? Es que de aquí se ve el árbol ¿Le pongo un árbol a esa casa de allá? Yo creo que sí ¿Verdad? Hmm Yo creo que sí A ver Voy para acá A ver Lol Esta casa Que ya ni siquiera es casa Bueno Se lo voy a dejar acá afuera Si A ver Ta, 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 ta ¡Ay! Quítate ¡No! Explote, señor A ver ¡Uh! Ahí, vale Genial ¿Y tú ¿Quieres crecer o qué hace? Que no Que no crece ¿Por qué no crece? Hmm A ver Y si quito esto de acá al lado ¿Crecerá? ¿Esto qué tiene el episma o qué? Ah, sí Muere Vale, genial Pues Ahora sí creces o qué No Vean cuánto llevo Gastado de Polvo de hueso Y no crece esto ¿Por qué? Que alguien me explique Pero por qué no crece aquí A ver aquí Tú Me cago en tu vida ¡Ay! Mi lava se quedó ahí atrás Ahí está Vale Agarro mi lava Y... ¿Cómo? Pues no sé por qué no crece aquí, chicos Pero creo que esta no es su casa, eh Ah, vean Creo que esta es la casa de Dagar Hmm Creo que sí Pero de todas maneras O sea, no me deja de ponerle aquí esto No Nep, 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 nep Me voy a gastar aquí todo ¡Eh! Ya creció ¡Ay! Lo siento, Dagar ¿En serio es su casa de Dagar? Creo que sí, ¿verdad? Hmm En fin De todas maneras, chicos Yo solo quería ponerse la casa de Api Y creo que esta es O no estoy seguro La verdad A ver si... A ver si no Ahora no es... ¡Ah! Tranquilo, señor Venga para acá Venga para... Ven para acá No, es que no Es que... Ven para acá Ahí ¡Ay, Dios! Vale, pues ¿Por qué hay tantas cabezas de Dagar aquí? Vean, ahí hay una Ahí hay otra Por ahí hay otra ¿En serio? ¿Pero esto qué es? ¿Dagarlandia? ¿O qué pasa aquí? Pero bueno, chicos Yo creo que voy a dejar esto por aquí Ok No sé si esa sea la casa Espero que sí sea la casa de Api A ver, voy a dar una vuelta por aquí Hmm Ya no tengo más de estos Y no plantaría más Pero lo que sí tengo son de estos Bueno, pero de estos ya hay un montón por el mundo Vean Alguien vino a poner también un montón de árboles En fin Vean esa casa de ahí Lol Oh, este dragón se ve bonito Vean esa casa de ahí Está llena de puro slime No lo sé Pero bueno, chicos Yo me voy a ir de aquí No, ¿saben qué? No me voy a ir sin dejarle un arbolito azul y también ¡Ah, sí! ¡Hola, cerdito! Dame comida Gracias No me voy a ir de aquí sin dejarle un... A azul y un, este... Un arbolito también A ver, tú quita Eh, ven para acá, cerdo Vale, gracias por tu comida ¿Dónde estás? Aquí estás Vale, vámonos de aquí Vamos a su casa de Zully ¡Hup! ¡Hup! Yo como de aquí Vean, es que el árbol se ve de ahí Genial Vale, chicos Vamos para su casita A ver A terminar ahí el episodio Ok Y bueno Este va a ser el último episodio que yo suba de Surviland Ok Surviland 3 creo que va a terminar el día viernes El viernes creo que Api les va a subir el mapa Ok Estamos a día martes Así que... Bueno, ya quedan creo que cuatro días para que termine Bueno, chicos Yo aún no sé si voy a estar en Surviland 4 Eh... Pero de todas maneras Eh... Gracias a los que estuvieron apoyando esta serie Y... A ver, ya estamos en casa de Zully Y ya saben Le tengo que dejar aquí unos cuantos arbolitos En su entrada Para que no pueda entrar a su casa Eh... Pero crezcan Ahí vale, vale Genial, genial Vale, vale, vale Ahí ¡Ah! Ya no tengo polvo Aquí tengo un poquito más Dime que creces Tú, tú, tú Tú creces, tú creces Me cago en tu vida Creo que tengo más en casa Pero bueno, chicos Yo dejo esto por aquí, ok Como les digo Gracias a los que estuvieron apoyando a Surviland Y yo voy a dejar ya la serie por aquí No sé si voy a estar en la... En la otra temporada Pero en dado caso que sí Pues le voy a seguir trayendo episodios Que creo que va a haber un montón de plugins Y va a haber más cosas Dice ya pique boss Y jefes finales O no sé qué rayos Pero bueno, chicos Yo dejo esto por aquí, ok ¿Tú creces o qué hace? Ahí está Vale, genial Pues Zully ya no va a poder entrar a su casa Eh... Cuando venga a grabar el episodio final Pues va a tener que picar ahí un poquito En fin, chicos Este... Ya saben que yo no soy tanto así de trolleos y tanto Pero yo les quería dejar un recuerdito mío A estas personas, ok Así que bueno, chicos Yo dejo esto por aquí Espero que les haya gustado un montón Este episodio Les voy a dar un saludo a todos Y... Salve ahí Salve ahí Salve ahí Salve ahí Salve ahí Salve ahí Tuti 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!